Amigos, aquí les presentamos la emisión número 51 de su programa A Tiro de Hit con lo mejor del béisbol yucateco. ¡Comenzamos! Iniciamos con Kinder A1, los pequeños gigantes se colocaron en la segunda posición tras vencer a los tiburones 10 caderas por 3, Luis Frías y Joaquín Ocampo empujaron par de registros cada uno apoyando la labor de Luis Ortiz que fue quien se llevó el triunfo desde el cerrito. Botanas El Mariachi, el número 1, los creadores de los cherdinachos, encuéntralas en 7 Eleven, Super Aquí y Super Bodega, pedidos al teléfono 941-67-65. Botanas El Mariachi y en partido correspondiente a Kinder A2, los Rays ligaron su tercera victoria consecutiva al dar cuenta de los cardenales juniors por knockout en el cuarto episodio con score de 18 por 8. Luis Peraza fue quien se alzó con el triunfo. Artículos deportivos, Toro 12 Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, godas, spikes, ropa, underarmu y Nike. Encuéntranos en la Liga Yucatán y al teléfono 9992-7103-78 y mail torpedose arroba hotmail.com. Ya son las imágenes de la pasada jornada en la división de Kinder en la Liga Yucatán. El CrossFit y el Béisbol juntos en un solo lugar. Entrenamiento de movimientos funcionales en alta intensidad. Desarrollamos resistencia, potencia, velocidad y precisión. Además trabajamos en técnicas y fundamentos del Béisbol. Somos Hell Yeah CrossFit. Desarrollando el potencial del atleta. Estamos en la calle 19, número 700, por 60 y 62. Jardines de Medidas celulares 99, 92, 28, 57, 44 y 99, 93, 35, 30, 56. Codeo CrossFit Hell Yeah arroba gmail.com. También estamos en Facebook. Pregunta por los precios horario de 7 a 11 de la mañana y de 4 a 10 de la noche. Hell Yeah CrossFit. Desarrollando el potencial del atleta. En la categoría 9-10 a Alan Ricalde batió doble y triple para embujar cuatro carreras y guiar el triunfo de los venaditos 9x3 sobre los micros. El triunfo fue para el astado Ángel Quintal y el descalabro correspondió para David Cua. Tortas 8 los espera en la calle 41, número 448A por 32 y 34. Colonia Industrial en frente del atleta. Uno teléfonos 305-06-64 y 2-24-14-23. Tortas 8 llenando partido también correspondiente a 9-10 a con tres carreras en el tercer episodio que le dieron rumbo al partido de los naranjeritos. Doblegaron a los vikingos con pizarra de cinco carreras a una. El citricultor Edgar Pech fue quien se alzó con la victoria. PC 91. Material y ropa deportiva. Bats de maple, guanteletas, shorts de licra, tenis, spikes, lentes de sol, semillas y tabacos celulares. 99, 92, 71, 56, 20 y 99, 99, 97, 89, 94, PC 91. Shimbal, progresando unidos. Promovemos la participación activa de los jóvenes en la sociedad a través de la integración de valores, ideas y acciones colectivas que les permita fortalecer su propia identidad contribuyendo en su desarrollo social y personal y así fortalecer su capacidad de análisis y decisión. Ofrecemos de forma gratuita asesoría legal y contable, ayuda a la mujer y orientación médica. Shimbal, progresando unidos. Vámonos con once, doce, a división. Luis Borges, Iván Paul y Kevin Burgos impulsaron a dos carreras por Piocha y encaminaron a los machetes a su tercer triunfo de la campaña. Ocho por cuatro sobre los diablos. Fueron solamente cinco imparables los que conectaron los ganadores apoyando el triunfo de Francisco Santa María. Fama Deportes, todo para el deporte en las mejores marcas con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle cincuenta número quinientos treinta y seis a por sesenta y cinco y sesenta y siete en el centro de media teléfono y fax nueve y tres cincuenta y uno veintiocho y me y fama deportes uno arroba yahoo punto com punto mx. Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos y estamos también en la Liga Yucatán. Fama Deportes. Servipro, lo mejor en mantenimiento para tu hogar. Ven y conócenos. Realizamos presupuestos sin compromiso. Financiamos créditos para construir, remodelar o ampliar tu hogar. Nos ubicamos en la calle treinta y uno número ciento dos con sesenta y seis en el centro de progreso celular noventa y nueve noventa y dos noventa y dos cuarenta y setenta email cd-pro 2011 arroba hotmail punto com servipro. Déjanos consentir tu hogar. Vamos con tres de catorce a los angelitos tundieron a palos a los potrillos al pasarles por encima de diecisiete caberas a una. El mejor artillero por los querubines fue Lorenz veinte que se fue de tres tres con seis remolcadas y Rodolfo Salazar fue quien se apuntó la victoria. Mautimic construcción en general, mantenimiento de áreas verdes y aseo urbano. Estamos en la calle sesenta y tres número mil treinta y ocho por ciento veinticuatro y ciento veintiséis colonia Xoclán y Xbech teléfono uno sesenta y siete cero nueve treinta y dos email mautimic guión bajo arroba hotmail punto com. Y en otro partido correspondiente también a trece catorce a con tres carreras. En la tercera entrada los diablos se enfilaron a la victoria con score de cinco por dos sobre los indios. Ernesto Domínguez conectó cuadrangular y el triunfo desde la loma se lo llevó Ernesto Ortiz. Estas son las imágenes de trece catorce en la pasada jornada de la Liga Yucatán. La línea más completa de productos por tus ojos solo en óptica pavía sucursal pensiones. Contamos con una amplia variedad de lentes de armazón, lentes de contacto de sol y deportivos, examen de la vista gratis, meses sin intereses en tarjetas participantes. Nos ubicamos en la calle once a número trescientos setenta y tres por cincuenta y cincuenta y dos residencial pensiones cerca de Plaza de las Américas ópticas pavía sucursal pensiones. Y llegamos con la categoría mayor quince dieciséis división JJ Pacho con esta caso de cuatro esquinas en el quinto episodio que coronó un rally de cinco carreras Octavio Salas condujo a los doctores a una victoria sobre los diablos con pizarra de seis carreras por dos el propio Salas fue también quien se apuntó el crédito. Instalaciones electromecánicas integrales, proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión, instalaciones residenciales e industriales. Nos ubicamos en la calle veinte número cuatrocientos nueve por treinta y tres local cinco Colonia Miguel Alemán, teléfono dos ochenta y nueve cincuenta sesenta y cinco email y punto electromecánicas integrales arroba gmail punto com celular noventa y nueve noventa y uno setenta y cinco noventa y dos cuarenta y cuatro. La honchería Maralena les atiende en sus tres sucursales Itsiná, Macroplaza y Francisco de Montejo. Contamos con servicio a domicilio elaboramos de lunes a viernes de siete a tres de la tarde y sábados de siete a una de la tarde. Lonchería Marielena. En la liga de Pacapún el equipo de Granjas Caki venció por no caute en siete episodios a la selección Charlie con pisaba final de veinte caderas por una. Diego Suárez fue quien se llevó el crédito desde la Loma apoyado a la ofensiva por par de cuadrangulares de Misael Catzini. Granjas Caki siempre fresco, siempre rico. Estamos en la calle sesenta y cinco número doscientos veintitrés por seis y ocho colonias Sarmiento, teléfonos nueve veintinueve cero cero setenta y siete y nueve cuarenta veinte setenta y ocho sucursales en Campeche, Cancún, Ticibín, Valladolid, Oshustrap, Chetumal y Carrillo, Puerto. Visita triple W punto Caki punto com punto MX siempre fresco, siempre rico. Esas son las imágenes del pasado domingo en el campo Manuel Loría de la colonia de Pacaptú. En el campo de la colonia Morelos se jugó el tercer partido de la serie final y los diablos de Cadufe Bojorquez lograron su campeonato número catorce al vencer con Pizarra de veinte por siete a la novena de Farmacia San Martín. La ofensiva de los pingos la comandó Rafael Castillo con par de cuadrangulares mientras que Johnny Guzmán y Alejandro Bellastín también se fueron. Para la calle Pedro Cámara se llevó la victoria con relevo de Cleiber Alcocer por los farmacéuticos. Antonio de Góngora conectó un cuadrangular Cadufe, mantenimiento y construcción en tabla loca, electricidad, plomería, carpintería y pintura. Nos encontramos en la calle cincuenta y nueve número doscientos veintiséis por cuarenta y cuatro y cuarenta y dos Francisco de Montejo, teléfono dos ochenta y cinco diecisiete dieciséis celular noventa y nueve noventa y dos setenta y uno cincuenta y seis veinte y meiludram arroba hotmail punto com y felicitamos a los diablos de Cadufe Bojorquez por este campeonato número catorce. Johnny Guzmán, Rafael Castillo, otra vez campeones con los diablos de la Bojorquez, excelente a la ofensiva y par de buenas atrapadas en el centro. No, todos vamos a darle gracias a Dios, eh, que nos salieron las cosas, es un equipo magnífico, la verdad, una gran familia, gracias a Pedro Cámara porque nos apoya, la verdad, dale gracias a Dios que salieron las cosas. Oye, Rafael, parte importante de eso es disfrutar el encuentro, entras conectado y con par de cuadrangulares apuntar a la ofensiva. Sí, gracias a Dios, este, las cosas me salieron hoy, este, bueno, pues el equipo necesitaba esta victoria, y nosotros más que nada inspirados porque segunda temporada que estamos en este club. Qué gusto que nos hayan acompañado, amigos, a esta emisión número cincuenta y uno de su programa A Tiro de Hit y recuerden que si quieren anunciarse con nosotros pueden comunicarse al teléfono noventa y nueve noventa y uno cincuenta y dos ochenta y seis veinte con Diego Díaz y también buscarnos en la página de Facebook como A Tiro de Hit y gracias por seguirnos semana a semana y por recomendarnos para que todos estén enterados de lo que pasa en el béisbol yucateco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!